Mi nombre es Lilian Valentín, llevo un año y medio tratándome en Florida Spine and Pain Instituto, el cual son los doctores Rivera y el doctor Placer. Le puedo decir de mi experiencia, que ha sido una experiencia muy bonita, muy buena, el cual yo vine aquí grave, porque yo estaba gravísima, de mis cervicales, de mi espalda de hombro, de mi dolor de hombro, espalda y hasta el día de hoy puedo decir que después de Dios han sido mis médicos porque me han puesto mis inyecciones y a la verdad que estoy bastante, bastante bien. Le doy gracias a todo este personal que me ha tratado muy bien, son muy lindos, muy amables, los doctores son chulísimos también. Y pues, ¿qué le puedo decir? Que todo aquel que se sienta mal, venga aquí que van a sentir una mejoría bien grande, bien grande, porque verdaderamente yo la he sentido, personalmente me siento muy bien, gracias a todo este médico y este personal que me ha tratado muy bien.